Esto es el juego y solo tenés que aprender a jugarlo, pero sin trampa, eh Y en las notas las brillá mít inicié Y en las notas las brill調 perfectís Y en las notas las brillatrices Y en las notas las brill습니다 Y si estás aburrido, ahora que muero Perra yo te amé, mi corazón y mi alma también Te sonreía mientras tú te divertías y volvías despeinada Y yo no sentía tarde en mi cuenta que el amor no era mío Era de todos los conocidos y vecinos que te invitaban Pasaste el martes o el domingo que en casa vivía Pero no me invitaban por riquezas de mi vida Por el santo que tú te morías Y que mis sueños caerían si no estabas junto a mí Sería difícil enamorarme Porque contigo llega a ilusionarme Y al olvidarme me di cuenta que eres una brucia por la persona La mala que te espera Pero recuerda que te amé Que fuiste la mujer que yo soñé Que soy la verdad que una vez me enseñó que subir en paredes de un hotel Y la tranquilidad que me amé Que sentía la mujer que se soñé Que soy la verdad que una vez me enseñó que subir en paredes de un hotel Que soy la verdad que una vez me enseñó que subir en paredes de un hotel Y si estás sorprendido Que soy la verdad que una vez me enseñó que subir en paredes de un hotel Que soy la verdad que una vez me enseñó que subir en paredes de un hotel Y si estás sorprendido Que soy la verdad que una vez me enseñó que subir en paredes de un hotel Y si estás sorprendido Que soy la verdad que una vez me enseñó que subir en paredes de un hotel Y si estás sorprendido